El partido de la Copa Federación Junior entre el Club Amigos del Baloncesto de Estepona y el Club Baloncesto Andersen se jugará en Málaga mañana sábado a las 11 de la mañana. Este partido correspondía a la jornada 20 del campeonato del pasado día 30 de marzo y se aplazó y ya no tiene ninguna esencia para el desarrollo final, pues el CAF Estepona está metido en los cruces de playoff. En el primer duelo de ambos equipos jugado en la alovilla, Estepona venció claramente arrollando a su rival con 37 puntos de ventaja. Actualmente el CAF ocupa la segunda plaza que tiene totalmente asegurada y el CB Andersen el séptimo sin opciones de playoff. La liga acabará para el Club Amigos del Baloncesto en esta categoría Junior el día 26 de abril en la cancha del penúltimo clasificado el Unicaja Málaga 97.